Buenos resultados para el Cops, un post y un empate, y atención con esto, mueven la pelota, Matías Donet para Diego Jarl, Este para Rosales, César Alzaja y Matías Martínez Sein, un ramazo, porque en Tispanos, Jara molesta, y hace por parte, y si usted va a ver, se está, subeza, Avellaneda, toma un taja, el equipo del Coco, que como les decía, todo tiene que ver con tres, que venía de ganar dos partidos, tres por cero, San Plín, Toloria, que había la verdad, un empón, del mismo jugador, Racing, y lo bueno, que fue Tituyut, le pega desde allí, la pelota que se iba a hacer, que Racing, San Plín, Bucán, Paredam, 17, 19, con la cadena, Flores, de gran partido, Pondero, Cabajo, Velázquez, y el César, que me prefece, la matemática, con esta de 19 años, el César Alzaja, convertida desde la última fecha de la primera ganas, para el 8 de junio, pero ante, alá, Jaro, muy bien, con calidad, y Velázquez, Balón largo, Jara, Velázquez, que intenta, le va a quedar a Rosales finalmente, y Cajáis, lo derriba, y pena máxima para Unión, y aquí empieza, a darse una situación, bien curiosa, infracción del Exboca, bien por Carlos Maglio, va desde los 12 pases, Enrique Boloña, remata, y bien, saca, pero Maglio dice que, se tiene que repetir, protesta de la gente de Racing, obviamente, se adelantaba, el arquero, ustedes van a ver, y en Maglio, invasión, tanto de jugadores, de los dos equipos, Cudel, que no, Boloña, yo le pego, tengo fe, pues, le dice, bueno, no puedo hacer absolutamente nada, Boloña lo va a cobrar, se pone al frente, le va a pegar, le pega, y lo manda a las nubes, le dio con tantas ganas, al minuto 44, se perdió la posibilidad del tercero, y hacemos un flashback, nos vamos a la fecha 3 del Gausura, 26 de febrero, Racing ganaba 1 por 0, penal para Bambi, Cristian Lucchetti, buena respuesta de Zaha y Andrés Chávez, la manda a las nubes, a cualquier parte le pegó, tiene 3 goles en primera división, AFA, 2 con Unión y no con Bambi, vamos al complemento, Montero, Matías Donet, otra vez para Montero, Donet, que va a aparecer, filtrando muy bien la pelota para él, centro, Jara ganando en las alturas, cabezazo, tercer tanto en el torneo, para el delantero de 28 años, los otros los hizo ante Colonia Atlético Rafael, hasta la fecha, cuando Jara convirtió Unión, nunca perdió, hasta acá, vamos a ver, fue empate, 2 por 2, victoria 2 por 0 en esas oportunidades, ante los equipos mencionados, el expatronato, es el máximo anotador de su equipo, en el clausura, Teófilo Gutiérrez, Gabriel Auche, Auche, destiempo, Juan Pablo Cárdena, segunda amarilla, y Roja, el equipo de Tudelka, se quedaba con 10 jugadores, a 10 minutos, o cuando llevaba 10 minutos del segundo tiempo, clara infracción, fuerte, viene el arco, Auche, Teófilo Gutiérrez, otra vez, Auche, entra, y Jorge Velázquez lo derriba, la pena máxima para Racing, en el mismo arco, donde dos veces erró, Boloña, infracción, llega primero Auche, el jugador lo derriba, atención, va Teófilo, Teófilo, y al mismo palo, y el arquero lo detiene, Boloña, pero Maglio dice, señores, se adelantó, vamos a ver, se adelanta, no hay invasión, pero sí se adelanta prácticamente, mucho espacio, ahí estaba, y ataja, otra vez, viene, y termina atajando, no hubo tiempo para más, terminada 3 por 0, nosotros vamos a hacer...